Vamos a conversar respecto a internet entonces como un elemento, una herramienta que forma parte de nuestra universidad. Que nos ayuda a satisfacer algunas necesidades o intereses de tipo personal, familiar, social, académico y laboral. Por ejemplo, para enviar un correo electrónico a un amigo, a un hermano, al papá, a la mamá, para verlos a través del chat. Familiares igualmente, queremos encontrar información sobre algo que necesitamos de repente para aliviar un problema de salud. Podemos utilizar para poder juntarnos de repente a conversar un rato con un amigo. Podemos, a través del email, mandar comunicaciones dentro del trabajo. Encontrar artículos, libros. Podemos localizar tesis. Yo diría que es una herramienta útil y que es guiable en tanto podemos manejar esta herramienta. En este caso, y que es lo que me interesa, el ejemplo, ahí está este amigo, dice, la biblioteca está cerrada. ¿De dónde consigue información? En este caso vamos a hablar de las publicaciones digitales que están disponibles en internet. Cuya evaluación, respecto a su utilidad, a su contabilidad, depende de un juicio de valor que le vamos a dar en relación a criterios de indicación de autoridad y de pertenencia. Es decir, vamos a considerar que ese documento es útil o relevante al tema que estamos investigando en función a criterios de educación, autoridad y pertenencia. ¿Qué quiere decir educación? Es decir, el sitio web, el dominio donde está ubicado ese documento, que puede ser un dominio .org, que puede ser un dominio .edu, puede ser un dominio .gov, de gobierno, edu de educación, org, de organización, org o no, biblioteca, y también podría ser el .com, pero entre el .com y el .org o el .en y el .gov, el .com deja el primer valor. Porque es, digamos, un dominio que generalmente se asigna a temas de negocios, de empresas. luego, por supuesto acceder a esos documentos requiere estar conectado a internet y fundamentalmente conocer algunos sitios web direcciones web confiables y además manejar estrategias de búsqueda y calculación de la información por supuesto, una adecuada capacidad de análisis, síntesis análisis para evaluar también si el material es adecuado o no si es pertinente o no, si es relevante o no síntesis para el momento en que tengamos que trabajar con ese material la honestidad, es decir respetar el derecho de autor cuando hablamos del derecho de autor tenemos que considerar dos vertientes del derecho de autor uno que son los derechos morales y otro que son los derechos o el derecho patrimonial el derecho patrimonial se refiere a el derecho que tiene toda persona que escribe un libro o un documento o que crea una obra a percibir una cantidad de dinero por el uso de esa obra ese derecho puede ser renunciable por parte del autor es decir que el autor si quiere lo coloca en internet y lo pone libre de disponibilidad para que la gente lo pueda utilizar libre de uso pero la otra vertiente es el derecho moral el derecho moral es el derecho que tiene todo autor a ser reconocido por su obra es decir si yo utilizo la obra del señor Juan yo tengo que citar a ese señor en la exposición de mi trabajo tengo que anotar el título de la obra el autor de la obra en lugar de publicación la fecha de publicación en la referencia bibliográfica tanto para las referencias bibliográficas como para las citas bibliográficas existen normas una de las normas es las normas APA que es la que vamos a utilizar para el trabajo que vamos a realizar para la evaluación de este curso ¿cómo accedo a las publicaciones digitales? a las publicaciones que están en internet muy bien a través del sitio web y en este sitio web yo voy a aprovechar la asistencia de determinados motores de búsqueda a través de buscadores y metabuscadores estos buscadores y metabuscadores son varios son distintos hay una variedad por ejemplo el más conocido de los buscadores ¿cuál es? el Google ¿no es cierto? hay otros buscadores como el buscador de Yahoo como el buscador de ASK B claro y los metabuscadores perdón ¿cuál es la diferencia entre buscadores y metabuscadores? los buscadores tienen sus propias bases de datos es decir un motor de búsqueda que se introduce dentro de su propia base de datos para poder para permitir la localización de un determinado documento y el buscador el metabuscador perdón es más bien un servicio que se aprovecha de los motores de búsqueda de un conjunto de buscadores para localizar la información es decir hacen una búsqueda en dos o tres o cuatro o cinco buscadores a la vez nos permite aparentemente aprovechar mejor el tiempo sin embargo también los buscadores por sí mismos tienen otras ventajas si los utilizamos directamente ¿no? muy bien entonces los metabuscadores también son varios por ejemplo tenemos el ask booth tenemos el search booth tenemos el metacrowder ¿no? y así una variedad de buscadores y metabuscadores que son los que nos van a permitir acceder a la información a partir de sus motores de búsqueda otra forma es acceder directamente a bases de datos que pueden ser pagadas o que pueden ser de acceso abierto ¿no? las bases de datos pagadas son distintas diferentes por especialidades etc no las vamos a trabajar ahora porque digamos que es un poco difícil el acceso a esta base de datos porque hay que pagar una cantidad de dinero y generalmente la suspensión es institucional no es personal por el alto costo las bases de datos o de laces son bases de datos abiertas que contienen millones de documentos millones de artículos y miles de tesis doctorales tesis de maestría para ser utilizados gratis libremente es decir libremente me refiero en cuanto a costo mas no libremente en cuanto al reconocimiento del derecho de autor el derecho moral es decir tenemos que hacer las situaciones por ambiente de decisión acá tenemos varias bases de datos que vamos a trabajar así que ahí sí le vamos a pedir bastante atención las webs institucionales hay instituciones que están especializadas en un área determinada del conocimiento hay que privilegiar las webs de instituciones de gobierno de organismos internacionales de ONGs que tienen trayectoria amplio reconocimiento ¿no? y no digamos webs de instituciones que son netamente comerciales ¿no? muy bien para encontrar la información para utilizar esos controles de Google para utilizar las bases de Open Access hay toda una metodología es decir no es que yo entro a Google pongo pensamiento crítico y voy a encontrar justo lo que necesito sobre el pensamiento crítico y todo lo que hay sobre el pensamiento crítico y lo mejor que hay sobre el pensamiento crítico no es así hay toda una metodología que tenemos que aprender a manejar y que tenemos que enseñar a nuestros usuarios para que ellos también aprovechen el internet de la manera de la mejor manera posible estrategias te busquen generación de información ¿cómo buscamos la información? utilizando lenguaje natural utilizando lenguaje controlado utilizamos la palabra apropiada que refleje el concepto sobre el cual estamos investigando utilizamos las palabras y los conectores indicados apropiados que reflejen el tema que estamos investigando si nosotros armamos nuestra expresión de búsqueda de la mejor manera vamos a encontrar los mejores documentos si vamos al sitio adecuado vamos a encontrar lo mejor si utilizamos la estrategia la metodología adecuada vamos a encontrar lo mejor si no nos podemos pasar un mes dos meses tres meses y no vamos a encontrar cosas que sean verdaderamente nutritivas en cuanto al conocimiento o quizás si vamos a encontrar el apellido algunas cosas pero ahí nos vamos a quedar por lo que encontramos pensamos que está bien porque está en internet porque lo he buscado con google sin embargo el profesor cuando la piensa dice bueno eso que esa es no profesor yo lo he encontrado en Wikipedia no profesor que yo lo he encontrado en Responder Ravos no profesor que yo lo he encontrado en Monografías .com y ¿qué le dicen ustedes que Monografías .com y que Responder Ravos y que Wikipedia son sitios confiados sin embargo los alumnos creen en creen en el doctor de vago y creen en Monografías .com pero para eso estamos nosotras 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 para decirles que ya no es así que nunca fue así tenemos que digamos realizar una actividad evangelizadora respecto a esto como es los alumnos con los profesores y por otro lado decirles a los profesores que muchas veces prohíben a los alumnos el uso de internet así como en internet podemos encontrar cosas que no son apropiadas muchas de las cosas sí lo importante es saber utilizar el internet hay muchos profesores que dicen no porque el alumno copia hay que enseñar al alumno a no copiar y pegar salvo los casos que sean verdaderamente necesarios y se hace la situación de un niño hay que enseñar al alumno a analizar a evaluar a analizar a crear ¿no? el conocimiento a partir de la contrastación de documentos que sobre un punto tienen algo que decir criterios de selección ya les he dicho es decir vamos a preferir documentos de instituciones acreditadas de instituciones confiables que conocemos que tienen autoridad en el tema si no existe la autoridad ese documento no es válido no es confiable ¿a qué me refiero sobre confiabilidad? si nosotros estamos revisando un documento sobre crianza de conejos el libro ha sido escrito por un chef tenemos otro libro sobre crianza de conejos escrito por un veterinario y tenemos otro libro sobre crianza de conejos escrito sobre un zootecnista muy bien ¿qué otro especialista juega la crianza de conejos? a ver tenemos el ingeniero aquí con la que ve la industria abropecuaria el sotecnista ¿no? ¿también? si encuentran un chef el de el sootecnista y del chef y del veterinario ¿cuál voy a preferir si quiero el chef tal vez ¿no? el de niñez ha criado conejos de repente tiene una granja de conejos pero el doctor tiene la autoridad científica para trabajar el teto ¿no? ¿cierto? así es luego el veterinario ¿me podrá hablar de la crianza de conejos? tal vez sobre la salud de los conejos ¿no? pero no necesariamente o sea puede si ser parte de un documento que hable sobre la crianza y el curado de la salud de los conejos pero seguramente que el sootecnista tiene otros aspectos que va a tratar que no los va a manejar el veterinario y así voy a tener que considerar siempre la autoridad ¿no? muy bien pero el buscador más conocido que uno lo hizo el hecho es Google en Google tenemos dos herramientas fundamentales que debemos aprender a utilizar una de las herramientas es las herramientas de Google la otra es las herramientas de Tío y en las herramientas de buscar tenemos la buscar simple y la vida avanzada tenemos en las herramientas del idioma la posibilidad de traducir desde una búsqueda y la posibilidad de traducir documentos que hemos recuperado ¿no? ahora la búsqueda simple es lo que creo la mayoría ha hecho ¿no? hay una cajita que aparece cuando ponemos Google y en esa cajita nos damos la palabra o el conjunto de palabras que van a determinar mi situación de búsqueda y ahí encuentro una recatabila de resultados cuando aprovecho la búsqueda avanzada ¿qué puedo hacer? puedo refinar esa búsqueda ¿sí? puedo decirle al al motor de búsqueda puedo decir al Google que me ubique en un determinado formato no no lo quiero en Word no lo quiero en PPT no lo quiero en formato de video lo quiero en formato PDF que es el formato que refieren los científicos los profesionales serios para colocar sus documentos en internet en los repositorios de sus instituciones ¿no? muy bien puedo decirle al sistema bújame esto pero que no tenga esto puedo decirle al sistema bújame esta expresión es decir por ejemplo sobre valses peruanos que exclusivamente sean valses peruanos no que que no exista la posibilidad de que valses estén por arriba peruanos que esté por abajo la expresión completita tal cual es lo que quiero que no quiera que mi idioma quiero que me olvides un documento que está en español por ejemplo quítame todo lo que sea inglés francés lo que no me interesa solamente lo que esté ubicación del país solo lo que tenga que ver con un determinado país luego las herramientas del idioma yo tengo por ejemplo crianza de conejos yo voy a las herramientas del idioma lo que hago es coloco crianza de conejos y hago la traducción al idioma en el cual yo quiero conseguir el documento lo que hago es cojo el resultado de la traducción me voy a búsqueda avanzada hago todo este proceso y si yo quiero el idioma inglés que es en el cual hice la traducción voy a colocar el idioma inglés y voy a recuperar documentos en inglés luego recupero el documento y lo utilizo para traducir ese documento en inglés al español entonces vamos a ver que ahora tal como está la tecnología vamos a ser capaces de trabajar también con documentos que están en idiomas distintos a nuestro si hablamos inglés es una gran facilidad si hablamos francés que maravilla si hablamos portugués uy mucho mejor fantástico pero hay mucha gente que no habla ni inglés ni francés ni alemán ni italiano pero yo les pregunto ¿cuánto de la información que hay en el mundo sobre un determinado tema que tiene digamos carácter científico está publicado en español el 100% el 10% menos menos porque ¿cuánto sirio va a ser en el mundo? entonces eso se nos va a hacer un poco complicado vamos a comparar entre el inglés y el español si tenemos si juntamos el inglés con el español en conjunto va a ser un 100% es de 100% ¿cuánto es en español y cuánto es en inglés? seguramente que en español va a ser 65 a 20% y en inglés va a ser entre un 65 a 70% ¿no? entonces se dan cuenta es una pena no saber otro idioma que permite acceder a la información al conocimiento y por esa dificultad cescamos nuestra visión a partir de la información que podemos revisar y por tanto tampoco vamos a poder conocer verdaderamente cuál es el estado actual cuál es el estado del arte de la investigación sobre ese tema entonces ahora con estas nuevas tecnologías si podemos si podemos yo a mis alumnos de las universidades les digo ustedes me tienen que traer mínimo como es el trabajo me tengo 20 referencias bibliográficas en inglés 20 en español unas 3 o 4 en inglés 3 o 4 en francés 3 o 4 en portugués 3 o 4 en inglés y les enseño cómo se hace el estudio les doy el trabajo para explicarles todo el proceso eso es desarrollar las habilidades emocionales desarrollar la competencia informacional eso es alfabetizar informacionalmente a la gente en este caso a los alumnos de las universidades y ellos cumplen y esto es un proceso porque no solamente es decirles dónde van a encontrar la información sino también es decirles cómo es que van a trabajar con esa información hasta llegar a los estudiantes Google aquí está Google ahí está la busca avanzada fíjense esas son las herramientas del idioma de las universidades con esa información que no 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 es